Hola, muy buenas noches, ya estamos en este miércoles 7 de abril Y bueno, miércoles podemos decir diferente porque estamos en una semana también donde hubo muchísimas cosas que han sucedido La primera, la buena, la importante, para nosotros aquí en el programa del submarino amarillo Que hablamos de fútbol y hablamos del Cádiz Club de Fútbol es la victoria frente al Valencia Hay otras cosas que igual la tenemos que tocar aquí porque son de interés público Y también ligadas al mundo futbolístico pero que tendrían que tener otro tratamiento en otros programas Que sean dedicados para eso como es la violencia, la xenofobia y todas esas cosas Que bueno, que cada uno tiene su pensamiento, que tenemos que respetar todo, tener empatía No solo vale con decir las cosas o con quejarse sino también hay que actuar Cada uno también saber hasta donde puede llegar, saber cuáles son los límites E intentar en vez de estar sacando pancartas o cosas para ganar aquellos tuiteros O otros que también para ganar otras cosas y algunos también como el mundo del periodismo Para ganar en base a la polémica audiencia para que eso se traduzca después en tema crematístico En fin, por eso le digo que todavía no ha terminado la fiesta Sigue y por eso vamos a presentar a nuestro compañero Nacho Limón Nacho, buenas noches Buenas noches, Hugo Que bueno, no ha terminado el tema Hay una nueva opción, un nuevo comunicado del Cádiz Club de Fútbol En referencia a lo que había salido también de esa investigación Que iba a hacerse por parte de los organismos federativos Sobre los incidentes que habían pasado con Juan Cala y Diacaví, el jugador del Valencia Sí, ayer cerramos el programa precisamente haciéndonos eco de esa información En la que la Real Federación Española de Fútbol a través de su departamento de integridad Le iba a abrir expediente a instancias del Valencia por parte del comité de competición El Cádiz, como tú bien has comentado, ha emitido un comunicado oficial Diciendo que está de acuerdo con el inicio de esta investigación Que esperan y confían que por bien de fútbol se llegue hasta el final de este proceso de investigación Y que dice además, matiza, y como están seguros desde el Cádiz Que llegada la resolución de la concurrencia de esta acusación Que creen injusta frente a su futbolista Juan Cala Este mismo organismo deberá seguir el mismo criterio Y deberá tomar las medidas necesarias para que los que hayan acusado Sin ningún tipo de pruebas sean también sancionados Hablamos del presidente del Valencia, hablamos del mismo futbolista Diacaví Y de todos aquellos que hayan acusado sin pruebas al futbolista del Cádiz Claro, porque creo que el comunicado es lo que pensamos Bueno, por lo que pienso yo, no voy a poner a nadie Es lo que hablaba cuando se habla que el Departamento de Integridad Había abierto una investigación Eso pasa al comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol Para aclarar todo lo que es Y me parece perfecto, yo estaba en total consonancia Porque es lo que pensaba, y cuando este mediodía Veíamos este comunicado del Cádiz Club de Fútbol Desde el primer punto hasta el último Estamos totalmente de acuerdo Que se investigue a fondo todo esto Y el culpable, si es que hay culpable Ojo, si es que hay culpable Entonces que le caiga el castigo pertinente Pero todos esos jueces que decía yo ayer Todos esos fiscales que decía yo ayer Que han sido miles, miles en España Han hecho también un agravio muy grande a una persona En este caso al futbolista del Cádiz, Juan Cala Está retratado en toda España Y podría decir en muchas partes del mundo Porque estas cosas cuando quieren sacarse de contexto Se expanden por todos lados Porque son noticias que hacen Entonces, primero No solamente esta denuncia Sino yo eso lo hago extensivo A todas las denuncias falsas que se hacen A todas Todas Las muchas denuncias falsas que se hacen Que también Los que denuncian con falsedad Le caiga el peso de la ley Como al que en un momento dado Se comete una infracción de esa índole También Es el primero Y luego A los otros En este caso y en cualquier otro ámbito Al final el daño se hace Y si se demuestra la inocencia del futbolista del Cádiz ¿Quién le quita todo lo que ha sufrido Juan Cala Durante los últimos días? ¿Y cómo le afecta esto a la hora también De vestirse de corto El próximo sábado en el Alfonso Pérez En la colisión Alfonso Pérez Y defender la camiseta del Cádiz Ante el Getafe? Claro, eso ya es un tema que vamos a entrar ahora En materia porque realmente Como bien dice Nacho Está el aspecto ya deportivo Meramente Donde el Cádiz está en una competición Está con un objetivo Que lo está cumpliendo Y está muy bien Pero que quedan todavía nueve partidos por disputar 27 puntos en disputa Y en cualquier momento Bueno, esto puede afectar Al desarrollo De lo que es el grupo No voy a hablar del Valencia Porque No merece la pena No merece la pena Porque ellos Solo Con sus acciones Se quedan retratados No voy a hablar tampoco De los medios de comunicación Que hemos estado escuchando El domingo por la noche Después del partido Medios nacionales Algunos que se dan muy decadistas Y tuvieron que soportar reprimendas Algunos demagogos Otros cínicos Que están acusando de racismo A Juan Cala Y ellos están en connivencia Con verdaderos Xenófobos Y con verdaderos Personajes Que son racistas Todo eso Tendrían que tener Algunos tuvieron que callar la boca Cuando encontró la respuesta De otros con tertulios Bueno, vamos a intentar Centrarnos en lo deportivo Porque el CAI Como tú bien comentas Todavía tiene nueve jornadas Por delante Tiene un enfrentamiento Directo ¿Qué es lo iba a decir? Ante el Getafe El próximo sábado Hugo El Cádiz dos puntos Por encima del equipo De Bordalás Sí El triunfo Le vino muy bien Porque en la tabla Clasificatoria El Cádiz Sumaba Tres puntos Que A priori Era muy difícil De conseguir Ante un Valencia Que era un equipo Con una plantilla Muy muy cualificada Aunque Todavía no han encontrado Ese punto Pero Si vemos los nombres De uno y otro La balanza Indiscutiblemente Está muy por encima El Valencia De Javi Gracia Que El Cádiz De Álvaro Cervera Pero luego En el terreno de juego Esas fuerzas Se equilibran E incluso El Cádiz Ganó Ganó con No sé si con merecimiento Pero ganó En el fútbol Los merecimientos Están muy bien Pero lo que gana Y se pierde el partido Son si metes O no metes goles El Cádiz Metió uno más que el Valencia Un gol totalmente legal Como el que marcó Otcala Luego lo marcó Marcos Mauro Y en fin Ahí estamos viendo Justamente también El Choco Lozano Que fue la feliz noticia Este entrenamiento Del día de ayer Ahora entraremos también Con el entrenamiento Que se realizaba esta mañana En la ciudad deportiva Decir que Hoy no hemos podido estar En la ciudad deportiva Porque el Cádiz Ha declarado El entrenamiento A puerta cerrada El tema está en que Ayer hubo una cantidad Muy grande De periodistas O de cámaras de televisión En la puerta Del Rosal Nosotros normalmente Vamos todos los miércoles En algunas ocasiones Somos los únicos Los únicos El único medio Que está en el Rosal Y ahora Cuando suceden Todas estas cosas Vienen Diez cámaras De todos lados Y bueno Nosotros hemos tenido No hemos podido Cubrir el día de hoy El entrenamiento Porque el Cádiz Ha decretado Que sea a puerta cerrada Pero siempre tenemos Las imágenes Que no sé Del departamento de prensa Del Cádiz Club de Fútbol Y con eso Estamos viendo Justamente Lo de Cala Lo de Rubén Sobrino Y toda la gente Que no había jugado Buena noticia La recuperación del Choco Que además no aporta Ni siquiera vendaje En la rodilla Después de sufrir Ese gince Trabaja con normalidad Junto al resto De sus compañeros Y es curioso Hugo Porque ayer Juan Cala Precisamente Abría a todos los compañeros De los medios de comunicación De Cádiz De Valencia O a nivel nacional Para responder A las preguntas Que fueran necesarias Y sin embargo Y sin embargo Hoy se vuelven A golpar En las puertas De las instalaciones Del conjunto Cádiz Vamos a ver Si esto ya Se va rebajando Y no afecta Al grupo Y al trabajo Diario A falta De nueve jornadas Como decimos Para finalizar el campeonato Sí Antes tú comentabas Un tema Que no es menor Porque Ahora El linchamiento Ha sido público Ha sido Como decíamos De todos los medios De comunicación Incluso ayer Viendo Taledeporte Antes que empezara La Champions Seguían con el tema Hablaban de la acusación De racismo Por parte De Juan Cala O sea No paró En ninguna televisión Nacional De no tocar el tema O sea Que incluso En programas Que no son Ni siquiera deportivos También salían Imágenes Y siempre En nombre de Juan Cala Como señalado Con el dedo acusador Y claro Y esto Para un equipo Para una Realmente Una plantilla Que tiene el jugador Eso influye Negativamente Sí o sí Por más que esto Pueda crear más compañerismo Porque puede desarrollar Pero todo Influye En un equipo Donde Se estaba trabajando Muy bien Se estaba haciendo Las cosas muy bien Sacándole muchísimo Provecho A la plantilla Que tiene Por parte del técnico Y esto hace Que pueda Surgir Esperemos que no Porque Álvaro Tiene capacidad De liderazgo Aquí ya estamos viendo El entrenamiento De esta misma mañana Por más que Cala También transmitiera Esa tranquilidad Y tener la conciencia Tranquila Después de lo De lo sucedido Al final Ese linchamiento De alguna manera También te puede Te puede pasar factura Él decía Incluso dudaba En una manifestación Cuando le cuestionaban Oye ¿Te habías preparado El sábado Para vestirte de corto Y enfrentar a la getafe Y seguir compitiendo? Y le decía Creo que sí Pero se tiene que ver También en esa situación Y lo que menos esperaba Cala En la semana previa Ante un partido Tan especial Como él ha declarado Que es Frente a sus equipos El conjunto madrileño El de Bordalás Se viera inmerso En este circo Como él mismo Ha tildado En más de una ocasión Así es Estamos viendo ya Que el Cádiz Está con Esos Cuatro jugadores También Con riesgo de sanción Que han llegado A las cuatro tarjetas amarillas Como son Jairo El Pachaspino El Choco Lozano Es uno de ellos O sea que También están Al Al límite Y Y bueno Lo que se está intentando Es que Tener a todos los Jugadores Disponibles Ahora mismo En el Dico Seco No creemos Que no hay Ahora mismo Ningún Ningún jugador Tenemos la recuperación De Augusto Fernández La recuperación Del Choco Vemos que Todos los jugadores Negredo Que está Manteniendo el tipo Porque es un jugador Que sabe administrar Muy bien los esfuerzos Eso le permite Estar En plenitud Durante casi Todo el partido Alvaro En esos últimos 10-15 minutos Le da Un descanso Porque Aunque él esté bien Esa sobrecarga De trabajo Puede ocasionar Algún tipo De molestia Algún tipo De contractura Que puede convertirse Después En micro rotura Con lo cual Se está llevando El campo Y también Es muy importante La irrupción El buen partido De Iván Alejo Pombo Que ya está También volviendo A tener Algunos minutos Malvasi La gente Que está El único Que parece Que se ha quedado Un poquito Es Saponjic En esta carrera Por la titularidad Si la verdad Es que Como veníamos Reclamando Los futbolistas Menos habituales En los minutos Que contaron El pasado Fin de semana Ante el Valencia Dieron un pasito Al frente Tuvieron una actuación Muy destacada En el caso De Iván Alejo Asistente En ese gol De Marcos Mauro Que también Tuvo Ese papel determinante Con el gol Que conseguía Falta de 6 minutos Para el 90 Reglamentario Y son opciones Que Baraja Cervera Que hacen también Que los jugadores Más habituales No se duermen Si bien También Difiero algo De algunas opiniones Por ejemplo En el caso de Alejo Que sí que tuvo Buenos minutos Frente a la Valencia De que quizá Debería ser opción Al once inicial En detrimento De Salvi Hay que indicar también De que Salvi Hace una grandísima labor Durante todo el desarrollo Del partido Y que quizá El papel de Alejo Como revulsivo Pues no sea el mismo Que si fuera De la partida Que poner también En valor el trabajo Que hace el salluqueño Bueno La verdad que Todas las opiniones Son respetables Lo que pasa Que la que vale Es la del entrenador Con su varita Entonces El Álvaro Con su varita Dice Salvi La verdad Muchas veces Yo tengo la oportunidad De estar en el terreno De juego Veo el trabajo En todo el campo Porque en la televisión Solemos ver simplemente Un sector Donde participan Y se ven todos Pero en diferentes sectores Cuando ves el partido Y a todo aficionado Le pasa lo mismo Una cosa es verlo En la televisión Y otra cosa muy diferente En la televisión Ves todos los detalles En el campo Ves todo el partido Entonces es diferente Y Salvi Tiene eso Que igual te quejas Porque falló un pase Muy claro O porque Quiso centrar Y le salió mal Pero claro Después de ver El esfuerzo físico Lo que corre A la velocidad Que lo hace A la intensidad Que lo hace Cuando van pasando Los minutos La cabeza No la tenés Tan clara Como para No fallar En un pase Más allá De la calidad Que tenga Del toque De balón Que tenga Entonces A lo que no podrá Nunca nadie Recriminarle A Salvi Es Todo lo que se deja En cada partido En el terreno De juego Y Si está Iván Alejo Atrás Y está muy bien Me parece perfecto Porque siempre tendrá Álvaro Cervera Una opción de cambio Como la que ocurrió Este pasado Fin de semana Frente Al Valencia Donde los que entraron Entraron muy bien Y en muchos momentos Y en muchos partidos Los cambios Los jugadores Que salieron de esto Le dieron la victoria Al equipo amarillo Si, si Todos suman Y desde luego También hace que no se duerma El más habitual Le pasa también A Izan en el lateral Hablamos de Salvi Y la recuperación De Rubén Sobrino Que después de La cláusula del Mido Frente al conjunto Che Va a tener La oportunidad Nuevamente De ser de la partida Y ofrecer Ese gran trabajo Que viene desarrollando Para el equipo Si, ahí vemos A Rubén Sobrino El domingo Que cuando íbamos A ver el Cádiz B Nos encontramos Con este entrenamiento Rubén Sobrino Si recuerdan No pudo jugar Por la cláusula Del miedo Pienso que es De los pocos equipos En España Que ha empleado Esa cláusula El Valencia En su sesión Al Cádiz Club de Fútbol De Rubén Sobrino Y bueno Estaba entrenando El mismo día Del partido Por la mañana En la instalación El solo En solitario El resto De los jugadores Profesionales De la plantilla Como están todos Recuperados Estaban quitando El choco Estaban citados Para llegar al Rosal Vestirse E ir ya después A ser recibido Por esa motorada Que vimos Que también Fue un hecho Curioso Y una forma De no Dañar Lo que es Interrelacionarse Estaban con sus cascos Con sus mascarillas Todo el mundo Conservando la distancia Obligatoriamente Pero conservaban Distancias de seguridad Pues fue bonita La motorada Que realizaron Para alentar Al equipo Y curiosamente Lo comentaba Con muchos amigos Y aficionados Que no es habitual Que se le dé bien Al Cádiz El partido Después de un recibimiento Y en este caso Fue la verdad Que bastante positivo Nos acordamos Nos acordamos De algunos recibimientos Que terminaron Mal Simplemente Porque esto es fútbol Porque nadie tiene Un punto de inflexión La motorada Ha sido un punto de inflexión Claro Porque aquel partido Del Oviedo El último Que se había empatado Allá en el Carlos Tartier Y aquí se perdió En el final Con el gol De David Fernández En el segundo palo Cuando ya con el 0 a 0 El Cádiz Estaba clasificado Para subir Fue una Pero bueno De todo se aprende Y todo sirve Para luego Darle mayor valor A las cosas Que se están haciendo Y sobre todo Intentar a ver si ya Con esto de la vacuna Podemos estar La temporada que viene Esta va a ser Bastante complicada Pero la temporada que viene Primero que se mantenga El Cádiz En la máxima categoría Y después que Los aficionados Puedan disfrutar De su equipo In situ Como se ve el fútbol En la televisión Se ve fantástico Es un medio espectacular Pero en la cancha Es la cancha Esa es otra cosa Y los desplazamientos Son los desplazamientos también Bueno No vamos a empezar En esa materia Porque igual En los previos aquí En los previos aquí La verdad que sí Pero hay mucha gente Que también Aprovecha eso Para visitar Otros sitios de España Y para ver a su equipo Fuera Y eso es más allá Que cuando salió eso Que el resultado Dado igual Pero la verdad Que no era igual Tampoco dio igual El resultado del Cádiz B El pasado fin de semana En el campo Ramón Blanco El primer partido De esta segunda fase De la segunda división B Donde jugaba el Cádiz Frente al Sevilla Atlético Con un resultado De un gol a cuatro Que caía el equipo amarillo Sí Un rival Que cayó a última hora De luchar por otra cosa Que no Por la que le toca ahora Frente al conjunto cadista Y al resto de los integrantes Del grupo A última hora El Betis Deportivo Le quitaba esa plaza Para jugar En una fase superior Ahí vemos a ese número siete Isaac Hizo un partidazo Porque eso fue un contragolpe El Cádiz B jugó muy bien Se le vio con estilo Con velocidad Pero fueron dos fallos De un jugador Que no suele fallar Como es Dani Martín El lateral derecho Se vio un fallo de él En el aspecto De que le ganó la partida Isaac Pero También Él arriesga mucho En ataque Es un jugador Bastante ofensivo Y luego Se vio superado Por esa velocidad De Isaac Ahí vemos también A Simo Otro jugador También del Equipo sevillista Muy buen jugador Un equipo joven Con buenos jugadores Algunos jugadores gaditanos Como el número diecisiete Que era Luis Micru También estuvo Carlos Otro jugador De Sanlúcar De Barrameda Luis Mies Del puerto de Santa María Aquí hay una tarjeta Amarilla Nieto Cuando realmente El portero no tenía Todavía la pelota En las manos Y bueno El árbitro del encuentro José Luis Guzmán Mancilla Que está Haciendo esta Playoff Y tiene posibilidades De subir A segunda división La verdad que No me gustó Del todo el árbitro Pero bueno Siempre es positivo también Que los colegiados Pues sepan Que se están jugando Algo en partidos Como este Sí La verdad Que bueno Que hubo algunas decisiones Que no fueron correctas Y bueno Hubo un hecho También negativo Una entrada Muy muy fuerte Muy a destiempo De Alex Martín En este caso Al portuense Luis Micru Fue una jugada Ahí le saca Tarjeta Amarilla Ahí está Ahí vemos la acción Va muy mal Alex Seguramente Sin la intención De hacer daño Era Pero Va Con el pie Muy alto Chocan los dos Primero con los pies Pero sigue Fue en su momento Muy complicado Porque vemos Ahí a Paco Gallardo El técnico Que el jugador Estábamos a escasos Cinco metros De donde ocurrió La jugada Y el jugador decía Mi ojo Mi ojo Teníamos O sea Pensamos primero En lo peor Que podía Haber sido el golpe En el ojo Y afortunadamente Fue un poquito Más arriba Tuvo dos Dos tajos Uno encima de la ceja Y otro en la frente Que requirió La asistencia Y un punto De aproximación Afortunadamente El jugador Después No perdió Nunca el conocimiento Y después Vimos como Llegaba Ese tanto Del equipo Que era El 0 a A 3 Decir que Hubo Fue un Un triunfo Claro De un equipo Con mucha calidad Y que Bueno Y el Cádiz B Que lo intentó Indiscutiblemente Pero que Se rindió Entre la superioridad Del rival Aquí está El 0 a 3 También otra Jugada Entre línea Era Casas El número 9 Que había Entrado desde el banquillo Isaac Es el número 7 Que hizo un partido Espectacular Me hizo Recorda mucho A Ocampo El jugador De la primera plantilla Del Sevilla Son muy Muy rápidos Técnicamente También muy buenos Y la pena Que vemos como Representantes Del equipo Sevista Son de la provincia Ahora con el equipo En primera Pues será Más fácil Entre comillas Intentar Retenerlos Para que vistan La camiseta Del conjunto Amarillo Sí Porque ahí Estábamos Viendo Bueno aquí Hay la queja Muchas veces De los jugadores Que están En el banquillo Aquí era Este número Sergio Sergi Fernández Que había sido Sustituido Y aquí vemos El gol Del honor Como quien le llaman En esta acción Donde Jordi Tour Marca S1-4 Jordi Tour Que es uno De los jugadores Que mejor Interpreta en el fútbol Un jugador Con una calidad Mar Baró También En una falta Por eso digo Hablamos de algunas Decisiones Que fueron Bastantes Bueno No estuvieron bien Acetadas Por algunos Jugadores del Cádiz B Incluso por el Próximo técnico Pero un partido Donde Quitando esa acción De Alex Martín Que seguramente No estamos Hoy a miércoles Pueda tener Una sanción Bastante Importante Según lo que haya Escrito en su acta O el informador Deportivo También haya Puesto sobre todo El acta del árbitro Si levanta El pie excesivamente Alto Pero en ningún momento Creemos que haya Intención por parte Del jugador Canario del Cádiz De hacer daño De esa manera Al futbolista Del Sevilla Bueno Decir ya Que el Sevilla Partía con 30 puntos Esta ahora Ya suma 33 Y el Cádiz Tiene 23 Cádiz Lo tiene muy difícil Para subir A la primera división Andaluza El Sevilla Lo tiene bastante fácil Pero antes Del encuentro Estábamos hablando Y charlando Con Paco Gallardo Con Alberto Sifuentes Que eran los dos técnicos Y él todavía decía Que le quedaba mucho Que tiene mucho Porque sí Indiscutiblemente Tiene a la balona Muy cerca Pero si suben Los dos primeros De cada uno De estos grupos Yo creo que El liderazgo No lo tiene Lo que pasa es que Claro Quedan cinco partidos Todavía para jugar Siempre Siempre la medida Lo posible Que sean los representantes Jaditanos Los que consigan Ese ascenso Por el bien De la provincia Pues por supuesto Que sí Siempre tenemos Que tirar Para nuestro lado Porque ya Y más para Antonio Para Antonio Pepe y compañía Por supuesto Felicitaciones Por el triunfo Del Madrid Ah gracias Jugaron muy bien Sí La irrupción ya De Vini De cara De Karol Ahora Vini Sí Ha renacido Cuántos insultos Se habrá llevado Bueno El chico siempre Lo ha intentado Lo que pasa Que no estaba afortunado De cara a portería Esperemos que De aquí en adelante Pues siga haciendo goles Sí Eso todo el mundo Lo vemos Pero lo ponían A cara de un burro Bueno Ya está Ya está Ahora tienen que callar Hablas de otros ¿No? ¿Hablas de otros? No No Yo no Yo no Porque hay muchos Que hablan Dicen No Los futbolistas Yo soy futbolista Pero los futbolistas Hacen esto Dicen Si soy futbolista Y estoy hablando Como futbolista Ah bien Ahora sí Ahora sí Si hay un hecho Grave Que haya hecho Cualquier futbolista No te salgas De ese Parangón O sea Porque si yo soy futbolista Igual en algún momento determinado También He hecho algo De esto Hacen como el hipopota Sí Sí Porque Sí 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 ¿Verdad? Porque Algunos están diciendo No, no La reacción de Diacaví Es que le han hecho algo Yo he visto el fin de semana A Cucurela A Cucurela Dar 15 volteretas Agarrándose El tobillo ¿Y termina el plano? Termina el plano Se ríe Y se levanta Y se va Si yo veo 15 veces dando vueltas Retorciéndose Pienso que es dolor Pero no Era actuación ¿Hizo un Busquets? Bueno No vamos a poner nombres Solamente nos vamos a referir A lo del domingo Busquets hizo otra parecida No, bueno Y si empezamos a tirar De la biblioteca No No vamos a llegar A ningún lado Por eso digo Vamos solamente A ceñirnos A lo de esta semana A la actualidad Porque Lucas Pérez Lucas Vázquez También alguna vez ¿No? Muy buen partido Sí, también buen partido Bueno Nacho Mañana nos vemos Mañana nos vemos Quítate la camiseta blanca ya Sí, mañana azul Bueno Nosotros nos vemos mañana Con más submarinos amarillos Que tengan una muy buena noche Venimos con la pre previa Decimos porque Mañana habla Álvaro Cervera Porque salen de viaje El viernes Para Getafe El partido Es el sábado Con lo cual Nos vemos mañana Aquí en el submarino amarillo Que tengan una muy Pero que muy buena noche